Te lo juro por la santa Te lo juro por la santa Te lo juro por la santa Y por mi gente de Tomanta Que no te vas a poder quitar si lo catas En la calle hay cucarachas y ratas Ratatatatata tenemos el fofo la Papas vamos con el caffi pero no el de la pelicula Mi puta racha es la tuya solo ridicula Si la cogemos la partimos la matricula La desencajamos la clavicula Voy con el mickey el toni y tres chonis Nos viste por la calle y corriste como soni Esto suena en tepito donde no suena ni soni Porque no dejan entrar ni a chivatos ni a poli Todos los caminos te llevan a Roma Todas las putas te llevan al coma Si me dicen dame digo toma 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 Si ella viene y dice dame digo Toma Putas vienen y van Las bendice la mano del sultán Joden y maman se la tragan todita se mojan Como a cristo me rezan y me presento a ustedes en la forma de satán Bien fresh Andaba yo un miguel junto con lucifer y con el candy game Te trajimos tu galleta pa' la hora del té Yo sigo chingando tranquilo fumando café Ya toco suavecito y en sudor se baña La tiene en su culito y la pared de araña No es Juanito es el negrito Tony malas mañas Hago sonar el perreo de México a España Cabrones no sintais que tenes cojones Evangelio mete mano santo cholocote es lambete Aquí chambeamos con el cuete Perreo pa' la diablo y tiros pa' tu frente Loco te estas quedando loco Quítate del medio la cara te exploto Putas y totos pistolas y motos Hasta las feministas vienen a pedirme fotos Ella vino al party y conmigo te engañan México y España un saludo pa' la maña Te lo juro por la santa y por su guadaña Que yo también me endiablo como Juanito Alimaña Con todas las morras quiero hacer una orgía Fumando maría la verga la policía Esa tía es una arpía le gusta la sodomía Si me dejas te lo haría como en la pornografía Gia Rúeme ese culo con flow de Kaylee Vamos a revolcarnos mientras suena mi playlist Todos quieren ser T.Y. todos quieren ser Kady Pero no puede ser nosotros ni a que vistas de Fendi Baby Aquí es tequila no champán Si el mickey no quiere los tuyos no subirán Pa' la funk un gangbang ¿Dónde están? Todos los que nos siguen desde el tiempo de Purgang Yo Dios bendiga el evangelio y Melonqueer A ese México lindo proteja Esto es para los que ya no viven Los que están perdidos o viven en tres rejas Dios bendiga el evangelio y Melonqueer A ese México lindo proteja Esto es para los que ya no viven Los que están perdidos o viven en tres rejas Los que están perdidos o viven en tres rejas Los que están perdidos o viven en tres rejas Suscríbete al canal